Después de cosechar tres derrotas en diez días, el Melilla salió por el partido y pudo marcar Edgar con todo a favor. Pero la alegría llegó a la afición cacereña a los 11 minutos con este tanto de Jerez. En el primer acercamiento de la segunda parte, en Mena batió a 2 Ronsoro e hizo el 2 a 0. El Melilla apretó, pero se encontró con una buena actitud defensiva y con René. El cacereño se dedicó a contener y en una contra, Alex pudo hacer el tercero. Casi todo cambia con una victoria. El cacereño prepara ya el choque del nuevo vivero el domingo a mediodía frente al Badajoz.